Bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras, estamos a 27 de diciembre del año 2018 Yo soy el Dr. Oscar García, desde la República Mexicana Y el día de hoy para mostrarles mi caldo de pollo con verduras De tomar agua pura, si no es agua fresca, no es refresco, no es jugo, no es nada Esto acelera el metabolismo sin tostadas, sin tortillas, sin pan Esa será mi cena, les recomiendo mucho esto como cena Acelera muchísimo el metabolismo combinado con ejercicio En las mañanas, muy bueno, un platillo más que acelera el metabolismo